Que hablen lo que hablen, ese par de cabrones, llegaron bien jodidos allí, viviendo en el trabajo. Sí, pero apuérdate, cuando ellos también te echaron la mano allá. No, no me echaron la mano. Mira, hijo, no, 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 no. No, se van todos, todos, y me quedo solo, y yo solo voy a arreglar el pinche problema, y voy a meter la gente que yo quiero. Ay, 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 no, 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 no hagas escándalo, no estás ayudando por eso. No, por eso te estoy diciendo. Sí, pero aquí, tranquilo, no hagas escándalo. Es que está mal hecho, no, está mal hecho, no, está mal hecho lo que han hecho conmigo. Ay, ya no me la agarras y te vas de borracho, te vas y te vas, eso qué. Ellos quieren, ellos quieren llegar. Es en su casa aquí. Mira el cabrón, entiende, hijo de su puta madre. Tú eres el gano maldito, eres el gano maldito, eres el gano maldito, eres el gano maldito, yo voy a llevarlo, que te cae, te metan a la calle. ¿Por qué no lo voy a correr al cabrón? Bueno, tú también vas a ir para acá. Es que está mal porque por los pedos del barrio, que está incluido ahí. No le hace, no le hace que se haga, que se haga. Ahorita ya, ahorita ya fue con Prieto, ya fue a los del comité. Sí, que hable. Pues todo el tiempo han querido sacarme, hijo, todo el tiempo. No, ¿cómo no? Ah, eso anda mal. No, ¿por qué me está diciendo Prieto que renuncie? Porque ayer me pidió que renunciara. ¿Por qué voy a renunciar, cabrón? No, pero no, ya le dije, ¿por qué voy a renunciar, cabrón? Si el error no fue mío, si es de lo que me gusta la sociedad. Fue un error de mis transesores. Y vos, tú estás el asesor número uno, y está guayo, y está Emiliano. Pero es que entonces es para él algo con Ernesto. Ya nomás lleva, pinche, ya que descansas y... No, pero Ernesto, ¿qué tiene, qué tengo que ver con él? Vos es el que te está diciendo. Mira, hija, yo están de acuerdo. Son una pinche mafia de culeros. Pues ya date por bien servido. No, no me voy a dar por bien servido, no. Que chinguen a su madre. Y sigo ahí en mi posición y lo vas a... Es que le van a seguir, me van a empezar un procedimiento jurídico. ¿Que me lo hagan? Porque hay pruebas de lo del ver y todo. Ah, ¿sí? Automáticamente el congreso lo va a hacer. Pues sí, pero el dinero lo agarraron ellos. No, o sea, pruebas de... Y él también. A ver, compruebamelo, ¿dónde te firmé? ¿Dónde te firmé? A vos no le comienes, porque también usted se agarró. Yo voy y digo, usted agarró, cabrón, se haga pedido también. Culero. Ah, pinche... No, primero agarran, estiran la mano y ya después ya. ¿Y después dicen que ella no? No, también se agarraron todos. Nos va a llevar la chingada a todos de una vez. Sí, güey. Y a mí también. Y ahora sí, mi jefe, cuando hay dinero, todos contentos y felices. Sí. Y nomás vale madre. Y mi jefe... Eh, yo más yo. Si él agarró dinero, va a aguantar también. Hay muchas pruebas. Yo muy detentido y yo voy y digo, usted agarró dinero. Por un errorcito que hubo en el congreso de los aliadores, eso vale madre. Sí, la gente también hace bien alto peso. No, no, pero ya... Y luego, ¿sabe qué cabrón? A ver, eso... Bueno, ya, espérate. Eso ni transigió. Lo vas a correr. Está bien. ¿Y a quién vas a meter? Ya tengo gente. Al cabrón ese que te está diciendo... No, nadie me está diciendo nada. Nadie me está diciendo nada. Entonces... Voy a estar sobrio. Voy a estar solo. Y solo voy a hacer las cosas. No, hijo. Y así borracho, no. No, hijo. No, no, cual borracho, ni que la chingada. ¿Ya vas a andar borracho? No, si yo sé lo que estoy haciendo... No, no, pues está mal. Porque al simple hecho de andar borracho está mal. El pinche de Prieto. Ande bien. A ver, Gusto, yo voy a hablar contigo. Esto no me gustó y la chingada... Ya se lo he dicho. Ya se lo he dicho. Ya se lo he dicho. Muchas veces se lo he dicho. Y de todo el mundo dice... No, no bote así. Van contra de entre el maldero que se va de ahí. Y tú lo has oído, ¿no? Yo también estoy por el lado de mi jefe. Porque si es una pinche mafia ver el otro... ¿Por qué le pide que renuncie? Tú no renuncies. ¿Y por qué me pide dinero Prieto? ¿Tú sabes que me pidió dinero? Prieto no. Por medio de Bustos. Bustos me dice... Le puede dar 20 mil pesos a Prieto cada mes. ¿Por qué? Le dije, no. No le doy nada. Y de allí empezó el pedo. Ese pedo está de allí. ¿Por qué se los voy a dar? Si yo me los gano con mi trabajo. Yo no le voy a dar nada. Dígale que el día que yo tenga voluntad en regalarle... Pero que no era mejor darle esos 20 mil pesos a que le quitaran todo el 50% que le van a pasar a... No es cierto. Pero... Yo desde que me quitaran los 50, yo quitaré los 20. Mira Cachas, ahí te va. Prefiero que me quiten el 50% y dárselo al federal y estar tranquilo. Y no que sea tanto hijo de su puta madre. Sí, sobre la fecha también. A chingue, chingue, a chingue, chingue sobre el dinero, hombre. Tú también agarras onda. Yo ya soy aburrido de eso. Ya estoy cansado. No, y es que también ir a fronar también. Porque también si mi jefe le pinta la mano, agarra una feria y al último él es el que va a entregar cuentas. Pues chingate lo que se va a ir. Tú te vas a comer el paquete. No, yo a veces me dicen que esto... Yo en la contabilidad no me meto, porque se me hagas gusto. Usted hizo eso, chingue, chingue. Ahí le aviento el paquete a chingar a su madre. ¿Cuándo me dio dinero? ¿Dónde le firmé, chingue? De lo que usted dice que yo agarré. ¿Dónde le firmé? No, de eso no va a decir porque también no le agarró. Ah, huevo. Pues es todo a su conveniencia, cachas. Es que tú también dices, en principio en la que gastan la perigua le hubieras hecho $8. Pero ellos te piden, hijo. Ellos te piden. Ellos te comprometen. ¿A poco de todas esas facturas chocas que metieron, ¿sí agarró dinero? Pues tome, aquí... ¡De todo! Aquí llegó mi jefa con dinero. Todavía le di ahí $40,000. Sí, yo no... 30 o 40 y estaban... Yo no quiero dinero, cabrón. Tenlo, todo. No, yo no quiero nada. Fíjate, yo... No, yo digo que eso de las facturas no deben de sacarlo porque si al sacar eso automáticamente el Congreso lo expulsa y ya... No le hace que me expulsen, pero se van a chingar a su... Pero Morena se va a chingar a su madre también. ¿El Congreso es un delito a eso? Sí. Sí, no le hace. Pero también él se va a chingar a su madre porque el puto lo que quería era mortificarme y estar a dale y dale para subir al de diputado. ¿Y sabes cuándo lo voy a dejar? Nunca, pase lo que pase, porque es culero. Ellos eran del PRD. Venían con la pincha escuela de robar del PRD. Él, Prieto, y su papá de Prieto. Por eso se lo dije. Ahora se lo dije. Yo no le dije y usted, cabrón. Así, así, así. Y se lo dije aquí al culero. Sí, es que también Bustos está mal, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? No, cómo no. No, cómo no. Pero debe de andar con mi jefe, de asesorarlo, Y nunca me... Y ya no me dicen nada, hijo. ¿Sabes qué? Me manda al puto matadero. ¿Tú mismo has visto? No, te ayuda también. ¿Tú mismo has visto? No, dile a mamás que es por eso, ¿no? Aquí no me sirves de nada y no me estás asesorando ni nada. Y cuando subo a hablar, ni nada. Y no me sirve de... ¿Y tú has visto? ¿Qué me dice? Pero así... El otro día, el otro día, bien más, mira, la secretaria me dijo, la chiquilla que está ahí, dijo, no, voy a escucharlo. Le dijo... ¿Qué? Le dijo... Papá, Emiliano, cállate, no le... ¿Por qué no me dicen? Tú mismo viste, si ya has visto que se callen, edad, ¿qué les dice que se callen? No, pero ese día sí estaban hablando de otras cosas. No, de lo que seguía otro día. Yo mañana voy y voto y el diputado soy yo y voy a seguir siendo ahí yo. ¿Eh? Y el Congreso me está pidiendo que los corra a chingar a su madre y si yo hablo con el Congreso, mira, no saben eso. No sé qué pedir que no saquen nada de eso, porque si no, ya vale nada. Que lo saquen, que lo saquen. Se salen todos. No, que lo saquen, mira, que lo saquen. Yo puedo hablar con Ramírez Barbe, y decir, mire, así. Pasó esto, y estos putos aquí vinieron con esa intención y los van a mandar a chingar a su madre. Y yo voy a seguir allí, Carlos, yo voy a seguir allí y lo que quiero es seguir allí para mantener lo que se hagan. Pero así, date bien aquí abajo. Ya nomás un puto día aquí. Ya ahí va. Tu felicidad es esta. Los borrachos y tus amigos, esa es tu felicidad. A nosotros no nos vas a decir, te hacen su casa. no se hace. En vez de que estuvieras estudiando un pinche libro. ¿Para qué? Ah, para pensar cómo me roban. Entonces, anda pues, mira, hijo, mira, hijo, lo que pasa es, no, hombre, cabrón, entiende, entiende otra vez, ándale pues. Es lo que haces. No. En eso te ganas el dinero, en tus borracheros y no se han de su lado. Mira, hijo, entiende. Ahí está. Ya ves, cómo no enfrentamos un problema, un diálogo. Tú eres, tú ya con el vino quieres solucionarlo. ¿Cuál pinche vino? Si a Bustos, una vez le dije, ir a Bustos, la próxima vez que me dejes así. Ah, pero no tome. Me dejó, pase señor, me dejó subir solo a la Junta de Gobierno. Cuando él tenía que entrar, le dije, no hagas eso, cabrón. Ellos ya traían en su mente, a huevo. Es que son varios, ellos ya traen un plan. Sí, pero no voy a mandar a chingar, a sumar su plan, lo voy a destruir así. No hay otra forma, Carlos. Pues ahora sí hablan eso, fíjate bien. Tú dices, un principio de días que ellos ya traían un plan de echarme ahí para... Y les explicas desde el principio todo. Y yo nunca, y yo nunca he metido mano al dinero que manejan ellos, el que lo maneja es Bustos. Órale culero, chingue a su madre. Porque él siempre está atento al dinero y ya pagué esto. Y yo nomás daba las facturas de mi gasolina que gasto. Pero yo nunca supe cómo manejaba el dinero del duro. Él es el responsable, órale culero. Y si hay algo que él pueda decir, y aquí se lo digo a él en su cara, que yo gaste ese dinero, que me compruebe, porque yo le tuve que haber firmado. Y nunca le firmé. Y ahí chingó a su madre. Ah, usted también, si uno concluyó banda que agarró Pues es culero. Que los otros van a decir, mira, él quiere seguir igual, él quiere mantener igual así, para chingarme. Pero tan sencillo que hubiera sido un año y medio, ya aguantaste un año y medio. Ya hubiera acabado, ya hubiera acabado, ya hubiera aguantado, ya no hubiera aguantado el año y medio. Porque si tú también pasas todo. No, pero no puedo aguantar ya más. Pues entonces renuncia. No, chingado. No hombre, sácate a chingar a tu madre. va a renunciar. Es que si mi papá no puede. No, tanto pedo para ti. Yo solo, mire, mire hija, mire hija, para que sepa y para que se calle la boca, fíjese bien lo que le voy a decir. Todos los diputados que estamos en el Congreso, como yo y como los demás, como Ramírez Larva. Espéreme, escúcheme, escúcheme. No puede decir que no sé vayase a chingar a su madre, cubierta. Todos los diputados estamos allí. ¿Sabes qué dicen? Es un regalo de Dios. Ganen dinero y aprovechenlo. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué estos putos tiros por viaje me quieren sacar y me ponen este obstáculo y este otro y este otro? No, a chingar a su madre. Yo voy a hablar mañana con Ramírez Larva, con el verbo chingón del Poder Legislativo y decir, mire, pasa esto y esos putos me van a poner esos obstáculos. Y él va a decir, y él va a decir, chingar a su madre, todos, con usted diputado y voto por el pan, chingale a su madre. Yo no voy a cambiar al país. No, ¿cuándo vas a acabar con la mafia, mi madre? A huevo, a huevo. Y estos quieren que esté en contra y que esté en contra y que esté peleando. No, ¿cuándo van a ser que... Sí o no te lo ha dicho, Carlos. ¿Cuándo lo va a cambiar? Espera, calma, calma, calma. ¿Cuántas veces se los he dicho a Bustos? Mejor un etero. No puedes poner enemigo. Porque yo soy solo, ellos son 20 cabrones contra mí. Por eso, por eso me están ventaneando. Por eso mi nivel político está en eso. Yo prefiero perder a estos culeros y no perder el billete porque en dos años junto como 10 millones de pesos para que cada quien compre una casa para ustedes y se las voy a dar. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No, ¿cuál bien borracho? Ya ahora les dije, no, y a ti y le dije a Bustos. ya no tome mi trabajo y chingue a su madre. Y usted, mi Bustos, usted se va. No, dijo que no llevara eso aquí, porque antes Manuel López Obrador dijo, ¿qué culero es Bustos? Es que así lo marca Habana, así lo marca el estatuto. Por eso, está bien, también el estatuto marca que los cabrones que sean negativos, a los movimientos de los diputados que los cobran. Ayer dijeron. Pero tú también no vas a cambiar a nadie en el partido porque si van a escoger hay un chingo de corruptos en Morena también. Por eso, pero ya basta hija. Y si no pongo orden yo, entonces esos cabrones me van a absorber, me van a sacar y ¿quién se va a quedar? Ah, no, pues entra Bustos, es el suplente. Es lo que ellos quieren, entiendanlo y no lo voy a dejar. No, y es que Bustos también está sobre un interés porque si a él no le interesara se hubiera retirado. Pero todos los que entran ahí van a... ¿Por qué entrar? Sí, y mientras yo pierdo, y mientras yo pierdo. Mire, mi cachas, sí, sépanlo bien, cabrones, enséquense a pensar. Sean gente pensante. Por algo, Dios nos dio. pero también no es justo que hables así ahí, ahí se habla la oficina. No, ya le dije lo que... Pero, pero, ya se habla lo que se habló. Mañana se van a arreglar allá y va a pasarnos... mañana voy y yo, a la hora que yo diga, quedan fueras los tres corderos, yo soy el del poder. ¿Por qué no me lo respetaron? ¿Por qué no me lo respetaron? ¿Cachas? ¿Cuántas veces les dije, eso no? ¿Cuántas veces me enojé con ellos? Tú sabes, cabrón, porque tú estamos ahí. ¿Qué les decía? Dilo, ¿qué les decía? Dilo. No, en buena onda, en buena onda. Pero tampoco eres el presidente. No, no, no se trata de cero, no cero, usted cállese a los cinco, hija. Usted habla de los pendejos. Usted cállese a los cinco. No. ¿Qué les decía? ¿Qué les decía? Eso está mal hecho, cabrones. ¿Me van a evidenciar? ¿No? Así debe ser el diputado. ¿Tienes que te quieras en contra, para que te echaran para entrar ellos? A huevo. ¿Te ponían en contra de todo? A huevo. Ahora voy a cambiar la táctica. Ahora voy a estar. A huevo. Chinga su madre. Morena. Y si Morena me dice, que de fuera no le hace. En dos años, les dejo millonarios a todos los cabrones. Sépanlo. ¿Eh? ¿Para qué estamos mamando? Yo no voy a arriesgar esto, porque yo tengo el privilegio de ser diputado. Y yo tengo, y yo tengo, yo tengo un valor chingón, adelante de todos. Ante el gobierno y ante las autoridades. Yo soy algo arriba. Aunque digan que no. Pendejo y loco y su chingada mal. Ahí estoy. Y soy yo, no ellos. ¿Ya quieren manejarme? Gusto ya decía, ah, pues ahí está el papel, ten, para mañana se asustió, ¿o no? No. Tú lo sabes. Tú lo sabes, cabrón. En buena onda. ¿Eh? Oye, pero eso, mira, tú votas que no. ¿Qué me costaba haber votado que sí por cualquier cabrón de los derechos humanos? Ah, no, porque el culero dijo que no. ¿Y qué gané? Si ganó el que tenía que ganar. Pues mejor hubieras votado que sí. Pero el hijo de su puta madre dice que no. Para que la gente sepa y me evidencia que no. ¿Tú lo viste? ¿Sí o no? Sí, también, Bustos, si ves que también él está agarrando una feria, únetele, pues, tú aguantas allí, diputado, y hay que unirnos y hay que agarrar el billete. Puta madre, Bustos, Bustos, es la incógnita aquí. Y él dice que él, así, y que completa así, que la diputación, que él se lo sabe de todas, todas. No, aquí no se trata de eso, cabrón. Aquí se trata de mi derecho como, como diputado, cabrón. Yo, no voy a renunciar, voy a ir a todas las radiodifusoras, voy a hacer un memorándum, un estatus, aquí estoy y me presento para levantar mi imagen como político. También le doy su cuenta y lo voy a hacer. No sé de qué manera, pero lo voy a hacer. Ah, que no mami. Esos hijos de su puta madre me quieren ver muerto. ¿Cómo oye? ¿Qué piensas? ¿Va a ser a las 12, ¿a las 12? ¿A las... No, te vienes a las 9, para estar allá a las 10. Porque voy a hablar para que pasara. Y ya no voy a resucitar para suceder. ¿A las 9? Y ya hagan lo que hagan. ¿A las 9? El culero. Sí. Ah, mira que van a... Ah, te vienes a la llave. Amigo, te vienes a que me dices, que me dices eso. Ándale, el culero, lo otro. Y si hay una demanda, usted va a la casa del cabrón. ¿Dónde la primera? ¿Dónde la primera? Como diputado, yo confío en usted, el cabrón de usted. Abuso de la primera. ¿Cuáles son los cofres? ¡Huevos! ¡Huevos!